Y hoy no nos vamos a satisfacer solamente con afirmar que la fe es compatible con pensar o con la razón, o decir que puedes tener fe y aún así pensar, que la fe consiste, requiere y estimula el profundo razonamiento y el profundo pensamiento. Para eso vamos a tratar de explicar la relación entre la fe y la razón. Y voy a comenzar con algo práctico. Y repetí conmigo, mi esposa me dijo que no le digas al que está a tu lado, así que repetí conmigo, no puedes ser cristiano sin usar tu cerebro. Aunque no te parezca, tenés uno. Bueno, la fe, ¿qué es lo que es la fe? ¿Qué es la fe? Con la comprensión de que soy pecador, con la comprensión de que Dios me perdona si me arrepiento. Lleva una convicción, convencido de que soy hijo de Dios, por medio de la fe. Pero también se completa en el compromiso, como dice el apóstol Santiago, no hay fe sin obras. Ahora, John Stott en un libro muy cortito y sencillo que se llama Creer es también pensar, decía lo siguiente, Dios hizo al ser humano a su imagen y una de las características más nobles de esa semejanza es su capacidad para pensar. La pregunta es, ¿cuál es el lugar que ocupa la mente en la vida cristiana? ¿Cuál es el lugar que ocupa la mente en nuestras vidas? John Stott explica que fuimos creados para pensar y para seguir los pensamientos de Dios. Y nos alienta a emplear nuestra mente en todos los aspectos de la vida, principalmente en la vida cristiana. ¿Por qué nos fuimos? ¿Por qué hemos dejado de pensar? ¿Por qué hemos dejado de usar la razón en las iglesias, en la actualidad? Immanuel Kant era un filósofo que escribió en su crítica a la razón pura, plantea tres preguntas básicas de la existencia humana. La primera de ellas es, ¿cómo puedo saber que algo es real? ¿Cómo puedo saber que existo? ¿Cómo puedo saber que algo es verídico? La segunda es, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo puedo saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Y la tercera pregunta es, ¿cómo puedo saber con cuál propósito yo debo vivir? Esas son tres preguntas básicas que se ha hecho la filosofía a lo largo de la historia, desde los antiguos griegos y desde aún antes. Hoy nuestra cultura postmoderna, ¿cuántos escucharon la palabra postmoderno? Me imagino que muchas veces ya, ¿sí? Nos dice que eso no tiene respuestas. No hay respuestas para los grandes interrogantes de la humanidad. Esas son cosas para filósofos, no son, lo que realmente importa en esta vida son las cuestiones inmediatas. Tu apariencia, tu carrera, tus necesidades socioafectivas, tu economía. Eso es lo que de verdad importa en la vida. Un sentido a la vida, de balde vas a buscar, es una pérdida de tiempo. Y es más, puede ser peligroso. Y vamos a ver enseguida por qué. Tim Keller dice que hoy no hay tanta fe porque no hay mucho pensamiento. La gente prefiere sentir antes que pensar. Por eso muchas iglesias, por eso muchas iglesias se han cobijado en las sábanas del emocionalismo y los cristianos entonces somos calificados como gente sin educación y manipulables. Eso se refleja muchísimo en nuevos movimientos de alabanza y de oración, por ejemplo, donde la alabanza parece un mantra que vos repetís una frase varias veces y cada vez nos impulsamos más a sentir a Dios. ¿Por qué tenemos tanta necesidad de sentir a Dios nosotros en la actualidad? Eso es lo que vamos a responder también y está todo relacionado. Entonces, cuatro cuestionamientos básicos hay en la vida que al mundo hoy ya no le importa. Origen, significado, moral y destino. Origen, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde venimos? Significado, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Moral, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y el destino, qué pasa después de la muerte? Y para responder a esto, a esta cuestión, vamos a hacer un poco de historia y vamos a estudiar algunos términos, algunos ismos. Muy bien, el primero de ellos es el secularismo y esto es un poco culpa de la reforma protestante, ¿por qué? El secularismo comenzó, la primera vez que se acuñó el término secular fue en la paz de Westfalia en 1646, cuando se dio el traspaso de territorio católico a manos protestantes. En medio de la reforma protestante, como vimos recién con el profesor Nelson, no fue solamente una cuestión religiosa, sino también una cuestión política. Y entonces, de ahí surgió ese término secular en el ámbito legal, que a día de hoy significa pasar de la iglesia al mundo. Así como esos terrenos pasaron de la iglesia al Estado, hoy se dice secular por todo aquello que tiene que ver con el mundo y no con la iglesia. Con el tiempo, esta afirmación adquirió un follaje cultural. La reforma protestante contribuyó sin pretenderlo al crecimiento de una actitud secular e individualista, al defender la libertad en la interpretación de la Biblia frente al dogmatismo de Roma. Lo que hizo Lutero fue protestar para que la palabra de Dios pueda ser accesible a todas las personas, que no sea dominio exclusivo de la iglesia. Secularizó la Biblia. Pasó de la iglesia al mundo el acceso a la palabra de Dios. La secularización no es un término malo. La secularización nosotros los cristianos, por ejemplo, la defendemos cuando hablamos de que la iglesia y el Estado no deben ser una misma cosa. Que el Estado tiene su función impuesta por Dios y la iglesia tiene una función distinta, también impuesta por Dios. Ahora, lo que está mal es en lo que acabó la secularización, que es el secularismo. Y hay tres acepciones para la palabra secular. Una sociedad secular es aquella que separa a la iglesia del Estado, como Paraguay. Paraguay es un Estado aconfesional. La iglesia no tiene relación directa con el Estado. Ahora, hay una persona secular, es una persona que no cree o que duda de Dios y de lo sobrenatural. Eso es una persona secular. Pero nosotros hoy vivimos una época secular. Una época secular es aquella en la que lo único que importa es el aquí y el ahora. El sentido de la vida, la felicidad, se entienden en la prosperidad económica, en el bienestar material y en la plenitud emocional. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos libros de autoayuda emocional? ¿O por qué creen que estamos tan comprados por el consumismo? ¿Por qué creen que todo el mundo actualmente apunta a que la felicidad está en el bienestar material? Lo único que queremos nosotros es crecer económicamente. Lo único que buscamos nosotros es bienestar emocional. Buscamos la felicidad. Entonces, ¿cómo llegamos de este término saludable de secularización, separación entre iglesia y Estado, al secularismo, en la falta completa de interés por parte del mundo, de lo sobrenatural? Y aquí tenemos que hablar del materialismo. El renacimiento y la ilustración trajeron consigo el humanismo y el materialismo. El renacimiento fue la época del renacer de los valores griegos. Cuando pasamos de la Edad Media hacia finales de la Reforma, y vino la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, se produjo una corriente filosófica llamada el renacimiento, que buscaba renacer los valores de la filosofía griega. El renacimiento trajo consigo la ilustración. La gente comenzó a investigar, a apoderarse del conocimiento. Y esto terminó en el humanismo y en el materialismo, que abrieron la puerta de la modernidad cuando encumbraron al hombre y a la naturaleza por sobre Dios y lo terminaron desplazando de su creación. Thomas Hobbes se introdujo en la concepción filosófica que afirma que no existe nada fuera de los cuerpos materiales y que toda conciencia tiene su origen en la naturaleza humana. Entonces, el hombre quitó a Dios del juego, quitó a Dios del tablero y se encumbró a sí mismo. Imagínense, la Revolución Industrial significó un cambio tan grande para la humanidad. La producción económica subió, la tecnología empezó a crecer. El hombre tuvo el ego inflado a lo sumo. Entonces, los filósofos empezaron a ver que ya no hacía falta Dios, porque para cada pregunta que el hombre se hacía, encontraba una respuesta generalmente material. ¿De dónde viene la lluvia? Ahora nosotros conocemos el proceso que hace llover. ¿De dónde? ¿Cómo es que sale el sol? Ya dominamos también los cuerpos celestes, la astronomía, la física, la biología, la química. El hombre estaba encontrando respuesta para todo sin la necesidad de acudir a Dios. Y esto, paulatinamente, hizo que las leyes de la naturaleza ya no fueron entendidas como elaboradas por un legislador. sino que eso cambió. Hasta la actualidad, algunos científicos hoy están convencidos, de hecho la mayoría, de que de esta óptica materialista, materialismo científico, que puede dar respuestas a todas las preguntas del hombre. El recientemente fallecido Stephen Hawking decía Si descubrimos una teoría completa, entonces todos, filósofos, científicos y la gente corriente, seremos capaces de tomar parte en la discusión de por qué existe el universo y por qué existimos nosotros. Si encontramos una respuesta a esto, sería el triunfo definitivo de la razón humana. Porque entonces conoceríamos el pensamiento de Dios. Lo único que le falta a la ciencia por resolver es ¿De dónde venimos y cuál es el propósito de nuestra existencia? Pues ya vamos a llegar ahí. Dentro de poco. ¿Pero qué pasó? Vinieron dos guerras mundiales. Dos guerras mundiales que devastaron a toda la humanidad. Todas las teorías totalizadoras que trataban de explicar todo, cayeron. El marxismo, el nazismo, el neodarwinismo también puede ser una corriente que busca explicarlo todo. Entonces, con la segunda, con las guerras mundiales vino una depresión en la humanidad. El hombre, que ya no necesitaba de Dios, se dio cuenta que el progreso tecnológico, científico, lo único que trae para él es destrucción y sin sentido. En el punto más alto de su evolución, el hombre decide que todo, el hombre lo único que hace es destruirse a sí mismo. Luego de la caída de los regímenes totalitarios, la caída del muro de Berlín, el comunismo soviético, las guerras mundiales, el secularismo entró a una nueva etapa que algunos denominan postmodernismo. El mundo entró en depresión al darse cuenta de que no somos capaces de encontrar una teoría totalizadora que dé sentido a nuestra existencia fuera de Dios. Entonces, así surge el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que promovió la idea de que, bueno, si Dios no existe y tampoco podemos encontrar una visión global que nos ayude a explicar nuestro origen y nuestro propósito, entonces él propone que la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa esto? En términos sencillos, que no hay una esencia que predetermina a los seres humanos, sino que cada uno es libre de buscar su propio significado. Si ya no hay un Dios que te diga quién sos y cuál es tu propósito, lo cual se creía en la Edad Media, hasta la Edad Moderna. Y la Edad Moderna tampoco pudo traernos una teoría humana que sea capaz de explicar de dónde venimos y cuál es el sentido de nuestra existencia, entonces quizás no hay. Y posiblemente cada uno pueda inventarse un significado. Los regímenes citados que llevaron a las guerras se caracterizaban por oprimir a todas las ideas contrarias. Hitler con el nazismo, para tratar de crear al hombre, al superhombre, con su influencia de Nietzsche, liquidó a un montón de personas. El comunismo soviético percibió y mató a un montón de personas que pensaba diferente a ellos. Entonces la reacción a esto fue la comprensión de que la verdad universal, una verdad universal que lo explique todo, no existe. Y todo intento de establecer algo parecido era una tentativa de opresión y puede ser peligroso. El filósofo François Lyotard fue el que acuñó el término postmodernismo como incredulidad hacia las metanarrativas, o sea, teorías que pueden explicarlo todo, como el neodarwinismo que trata de explicar que nosotros tenemos un origen biológico, que fuimos evolucionando y que el mundo no tiene un origen sobrenatural. Los postmodernistas entonces reconocen una serie de verdades individuales, muchas de ellas contradictorias entre sí, entendiendo que estas deben ser respetadas. En lenguaje popular, lo que es verdad para mí, no es verdad para vos. Deberíamos reconocer entonces una multitud de verdades sociales y personales que están bien para los individuos, pero no necesariamente entran dentro de un todo coherente. Cualquier intento de alcanzar una teoría totalizadora es visto como opresivo para otro grupo. Por eso nosotros los cristianos tenemos una teoría totalizadora. Nosotros creemos que Dios creó el universo, que Él nos dio un propósito y un significado, que Él estableció las normas de lo que está bien y lo que está mal y que Él sabe lo que va a ocurrir después de nosotros. Entonces, para los postmodernistas, la teología cristiana, la teología cristiana bíblica es un peligro porque puede traer la opresión de otros grupos que piensan diferente. El pluralismo, y así llegamos al pluralismo. ¿Qué es lo que es el pluralismo? Esta serie es de verdades postmodernas y cada uno puede construir su propio significado. Entonces, todos los significados tienen que respetarse. Y esta nueva filosofía habla de tener en cuenta la diversidad de razas, idiomas, culturas, valores, religiones, géneros existentes en el mundo. Entonces, cada cultura tiene sus propias reglas morales. Cada cultura determina lo que está bien y lo que está mal para sí. Entonces, hoy día nosotros podemos cambiar entre diferentes opciones ideológicas y todos los demás, todos los que no están de acuerdo con esto, son vistos como conservadores y por tanto son peligrosos. Y esto puede traer consecuencias. Al entender que es dudoso llegar a una verdad objetiva, porque la intención de la verdad depende de las culturas o de las perspectivas de cada uno, todo se vuelve relativo. Todo es relativo. Vos podés ser, vos te sentís mujer, perfecto, sé mujer. Vos te sentís, oh muchacho, perfecto, vos sos muchacho, es el significado de tu existencia. La biología no tiene por qué determinar qué vos sos. ¿Por qué la biología va a ser una teoría totalizadora que va a querer imponerte a vos quién sos? No, eso es opresivo. Y ahora entonces adquieren significados algunos de esos términos que se usan muy comúnmente hoy. Entonces, hoy día el pluralismo implica que la tolerancia no implica que se aceptan a las personas que tienen ideas distintas entre sí, sino que las ideas deben ser aceptadas, todas las ideas. Lo cual impide la censura y la crítica. Entonces, cualquiera que critique a otro grupo o que diga, ustedes no tienen la verdad, tienen que ser censurados porque no están respetando la opinión del otro o la teoría del otro o el significado de vida que el otro está buscando. Ante este panorama, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué deberíamos volver a la razón? La modernidad nos enseñó a dudar del cristianismo por el materialismo científico hecho fuera a Dios de su creación. La posmodernidad nos enseñó que no hay paradigmas absolutos. Entonces, el mundo rechaza las preguntas fundamentales y cada uno puede crear su propia verdad. Entonces, lo que hacemos nosotros los cristianos, cuando a un cristiano se le pregunta hoy, ¿vos crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Vos crees que Dios, que Él es cierto eso? ¿Vos crees que es verdad? ¿Qué te va a responder un cristiano? Es verdad para mí. Para mí es verdad. Como si fuese que el cristianismo es una opción más dentro de las muchas opciones que uno tiene para escoger. No, vos podés ser, vos podés ser lo que sea. Dios es uno solo. Hay distintos caminos. William Lane Craig, seguramente le escucharon varias veces ese nombre, la boca de Jorjito Espino, la diaga cristiana, eso, ¿verdad? Él dice que la postmodernidad es un mito. Él no está de acuerdo en que exista en realidad la postmodernidad. Porque él dice que la gente hoy no es relativista en cuestiones de ciencia, ingeniería o tecnología. O sea, si vos necesitás un medicamento para el cáncer, vos sabés que objetivamente ese medicamento te va a curar. Esa verdad no es relativa. La gente sigue creyendo en ciertas verdades objetivas. Ahora, la gente es solamente relativa en cuestiones de ética y de religión. En cuestión de lo que está bien o está mal para vos y en lo que cada uno quiere creer. Entonces, él dice que eso no es postmodernidad, eso es modernidad. Porque en la modernidad ya se creía que, bueno, que Dios no existe y que las religiones eran todas mentiras. Entonces, pero la postmodernidad, la diferencia entre el mundo moderno y el mundo postmoderno es la siguiente. Y anoten o ténganlo en cuenta, esta es la clave. Por la cual yo sí pienso que estamos en una era diferente a la modernidad. La postmodernidad es una excusa para poner un bozal de intolerancia a aquellos que quieren defender una teoría totalizadora. ¿Y qué quiere decir eso? Que aquellos que quieran decir que Dios, que si vos cristiano acá decís que Dios existe, que la Biblia es verdad y que el Corán es una mentira y que Alá no es Dios, entonces vos hoy, no solamente, entonces vos hoy sos un intolerante y vos hoy debes ser detenido porque sos peligroso. Eso es lo que va a pasar con nosotros, gente. O va a pasar dos cosas con la iglesia, una de dos cosas con la iglesia, si no volvemos a la razón. Va a pasar que empecemos a ser perseguidos por lo que creemos y esto pasa hace mucho en el mundo árabe. Todos los días con José Maí en el devocional del profesor del Centro leemos la historia de un cristiano perseguido. O las iglesias se van a volver cada vez más relativistas. La fe se va a diluir. Y es lo que estamos viendo en muchas iglesias. Entonces debemos volver a la razón porque la fe cristiana es la encargada como siempre ha sido de recordarle al mundo que las preguntas sobre el origen, la moral, el significado y el destino son importantes. Son importantes. Que Dios es la respuesta y que no se requiere de una renuncia al pensamiento o al razonamiento para aceptarlo. Además, fortalecer la fe requiere de un profundo y disciplinado estudio de la palabra. José Maí les habrá hablado de la importancia de las traducciones bíblicas, de por qué las personas tienen que tener la Biblia en su idioma y por qué Lutero entendió esa verdad. Porque él comprendía que mientras más un cristiano comprende la palabra de Dios, menos puede ser víctima de caer en el engaño y menos posibilidades tiene de apostatar de su fe y más posibilidades tiene de crecer y madurar en el camino del Señor. Pero nosotros hoy en la iglesia creemos que a la gente no le interesa la doctrina y pensamos satisfacer solamente sus necesidades emocionales o materiales. Que no digo que no sea importante, pero el problema es que si solamente enfatizamos como iglesia el aspecto emocional o solamente nos enfocamos en la ayuda social y nos olvidamos de usar la razón para tratar de comprender la palabra de Dios, entonces no estamos presentando un evangelio completo. Alistair McGrath es un científico de Oxford señala que ciencia y fe persiguen fines distintos pero complementarios donde la ciencia encuentra limitaciones la fe puede acceder, es decir, en dar respuesta al sentido y los porqués de la vida. Esto no quiere decir que se contradigan al contrario él defiende que fue entendiendo paulatinamente que su fe no tenía por qué contradecirse con la ciencia, la ciencia nos explica cómo funcionan las cosas, la fe nos explica por qué fueron puestas ahí. La ciencia tiene limitaciones, solamente puede llegar hasta donde hasta donde el mundo natural se lo permite porque el mundo sobrenatural no puede ser metido en una pipeta, no puede ser analizado con el método científico. Entonces, este científico dice, la fe y la ciencia no se contradicen, la fe y la ciencia se complementan porque cuando la ciencia nos dice cómo funciona algo, la fe nos dice para qué ese algo está puesto ahí. Antonio Cruz que vino hace un tiempo acá explica que el materialismo científico es lo que ha separado a la fe de la ciencia, el materialismo científico que dice que solamente todo lo que vos podés ver y tocar es lo que existe y que el mundo sobrenatural no existe. Entonces, eso separó a la fe y la ciencia y ellos creen y ahora la ciencia cree que ella tiene la razón y que la fe es solamente credulidad, que vos tenés que renunciar a la razón para tener fe. Los que no creen en Dios afirman que sólo están siguiendo los dictados de la razón, asumen que creer en Dios es un asunto de fe, mientras que no creer está principalmente basado en la razón. Sin embargo, el materialismo científico también parte de una fe, de la fe de que no hay Dios. La ciencia no puede demostrar que no hay Dios pero parte de esa premisa. Tanto la afirmación de que no hay una realidad sobrenatural más allá de este mundo y la afirmación de que hay una realidad trascendente más allá de este mundo son proposiciones filosóficas no científicas. Entonces, declarar que no hay Dios o que hay Dios necesariamente conllevan fe. Si vos vas a ser una persona que dice que Dios no existe y vas a basar en eso toda la ciencia, entonces vos tenés que admitir que estás afirmando que Dios no existe por fe porque no podés comprobarlo. Así como tampoco nosotros los cristianos podemos comprobar que Dios existe científicamente. Partimos de una base de fe tanto los secularistas como los cristianos solamente que ellos no lo admiten y esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo la fe y la razón operan juntas? Y ahora vamos a entrar un poco más en la teología y volvemos. ¿Cómo operan juntas? Hagamos un recorrido histórico más rápido. hay dos posturas teológicas con respecto a lo largo de la historia. Hubo dos posturas teológicas con respecto a cómo funcionan juntas la razón o cómo no funcionan juntas la razón y la fe. A la primera de estas teorías o a la primera de estas teologías podríamos llamarla racionalismo teológico y un representante influyente de esta teología era Tomás de Aquino y él decía que muchas de las verdades de Dios se encuentran al alcance de la razón humana que la revelación natural nos enseña que Dios existe. Eso es lo que dice también en Romanos 1.19 que en las cosas que nosotros podemos ver nos habla el cielo cuenta la gloria de Dios dice la palabra pero hay cuestiones de Dios que nosotros no podemos adquirirla por un razonamiento natural que necesitamos a la palabra que nos revele eso por ejemplo la Trinidad la teología de la Trinidad necesitamos la palabra y cómo nosotros podemos comprobar que la palabra de Dios es razonable que es cierta y Santo Tomás decía que a través de las profecías y los milagros entonces por otro lado pero qué pasó después vino el secularismo y vinieron críticos de la historia y empezaron a decir que la Biblia es un engaño que es la copia de otras religiones antiguas que Moisés no escribió el Pentateuco que gran parte de los relatos bíblicos no fueron verdad entonces los teólogos empezaron a pensar cómo hacemos para salvar a la fe si los científicos están descubriendo que la Biblia había sido un invento o por lo menos no surgió como nosotros creímos que surgió qué pasa si un científico viene y te demuestra y te dice que Moisés no escribió el Pentateuco que Jesús posiblemente no existió como un personaje histórico y eso es lo que estaba pasando con la modernidad las ciencias históricas estaban estaban demostrando entre comillas que Jesús y la Biblia no no eran reales que los hechos bíblicos no sucedieron así como sucedieron ¿por qué estaban demostrando esto las ciencias históricas? porque estaban influenciadas por el materialismo científico que decía que lo sobrenatural no existe entonces ¿cuál es la solución que encontraron los teólogos? el fideísmo teológico Henry Dutwell y otros argumentaron que los asuntos de fe se encuentran fuera de la determinación de la razón ¿cuál es entonces la base para la fe? la luz interna y creadora de fe del Espíritu Santo en el corazón de cada individuo y tienen razón solamente que ellos decían atiendan bien y esta parte es medio complicada este conocimiento de Dios no viene a través de la razón viene a través de la experiencia es un encuentro personal con la palabra de Dios por lo tanto la evidencia racional no solo es irrelevante sino que es contraria a la fe porque la fe depende por completo de la gracia de Dios o sea que no importa si Moisés escribió o no el Pentateuco no importa si Jesús fue o no un personaje histórico lo que ellos decían es que cuando vos lees la palabra de Dios sea como fuera que ella te llegó a vos va a suceder algo dentro de vos va a haber una transformación por parte del Espíritu Santo y esa es y eso es la fe viene solamente por la gracia de Dios y no se necesita el aspecto racional básicamente esto es lo que enseña el fideísmo teológico y ambas posturas teológicas tienen parte de razón porque ¿cuántos de ustedes hicieron un profundo estudio apologético para quitarse todas las dudas de la existencia de Dios antes de convertirse? yo no y hasta ahora yo tengo muchas dudas y mientras más estudio más dudas encuentro yo cuando me convertí al Señor sentí ese fuego del Espíritu Santo en mi interior ¿cuántos de ustedes sintieron fuego del Espíritu Santo en su interior cuando se convirtieron? ahí están todas las manos ustedes son toitos fideístas teológicos ustedes pensaban que yo estaba diciendo herejía acá y ustedes son de eso pero el problema de los fideístas es que decían que no que la razón no importa entonces las dos posturas tienen parte de razón el racionalismo teológico nos enseñó que es importante racionalizar la fe demostrar que la fe es verdad para que nosotros podamos mostrar al mundo que el cristianismo es verdadero y el fideísmo es el que nos sirve para saber que el cristianismo es verdadero y les voy a explicar esto de una forma súper sencilla suponete que a vos te acusaron ante un te acusaron de asesinato le mataste a tu señora y vos sabés que vos no fuiste pero todas las pruebas hablan en tu contra se fue encontrado el cuchillo con la sangre ahí en tu mano hubo dos testigos que dijeron que vos fuiste el que le mataste a tu esposa y está vos parado frente al juez y al fiscal y vos sabés en tu interior vos sabés que vos no le mataste pero todas las pruebas hablan en tu contra así funciona la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas nosotros sabemos que Dios existe nosotros sabemos que Él es real porque nosotros tuvimos una experiencia con Él una experiencia de transformación de arrepentimiento de nuestras vidas y si no la tuviste después puedes hablar con la pastora Rebeca para que para que para que ores por vos pero a veces no tenemos las evidencias para demostrar que Dios es real parece que el mundo nos ataca y nos dice no Dios no existe pero si existe y demostrame y no sé cómo entonces el racionalismo nos sirve para demostrarle al mundo que Dios es real para en palabras más sencillas todavía el mundo hoy tiene todas las pruebas en contrario de la existencia de Dios entonces se burlan de nosotros porque creer en Cristo en muchas partes del mundo significa lo mismo que creer en la existencia de Papá Noel y nosotros con mi esposa no esforzamos para que mi hijo crea que existe todavía Papá Noel y toda la gente a su alrededor ya le contó ya se está acabando ya esa época entonces la gente así piensa de nosotros los cristianos que somos inmaduros que somos vivimos en una ilusión que somos unos niños entonces ¿cuál es el papel de la razón entonces para la fe? la razón nos sirve para demostrar para mostrarle al mundo que no que no estamos locos aunque ellos digan que sí como dice la palabra de Dios en Romanos pero también nos sirve para fortalecer nuestra fe gente Martín Lutero decía que el uso de la razón puede ocurrir de dos maneras si se usa de forma magisterial o de forma ministerial la forma magisterial es cuando la razón está sobre la fe y la forma ministerial es cuando la razón sirve a la fe entonces podemos ver el gran impacto de esta combinación de fe y razón les voy a dar algunos ejemplos ustedes ya vieron San Agustín por ejemplo todo eso que el profesor Nelson habló de que el protestantismo impulsó el estudio la ciencia el progreso ¿por qué ustedes creen que fue? porque ellos pensaban que Dios nos hizo a su imagen que el universo tenía un orden lógico que Dios había creado y que Dios nos dio el propósito a nosotros los hombres de sojuzgar la tierra de gobernar y de entender y de crear cosas porque nosotros somos imagen de Dios Francis Bacon decía él es el padre de la ciencia moderna y él decía si el asunto es verdaderamente considerado la filosofía natural es después de la palabra de Dios el medicamento más seguro para la superstición y el nutriente sustentador para la fe y por lo tanto le da razón a la religión como su más fiel sierva ya que una muestra la voluntad de Dios y la otra su poder porque no cometió ningún error Jesús cuando dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios acoplando así mezclando el vínculo indisoluble entre la voluntad de Dios y su poder Dios nos revela su voluntad a través de la palabra a través de la fe pero Dios nos muestra su poder a través de la razón cuando nosotros vamos descubriendo la complejidad del universo cuando nosotros vamos descubriendo cosas nuevas la inteligencia artificial hasta donde es la capacidad humana eso es una muestra del poder de Dios porque Dios al fin y al cabo fue el que nos creó entonces la fe cristiana sentó las bases para asumir que el mundo tiene lógica y que hay un lenguaje y que el universo tiene orden y que podemos y debemos comprenderlo y por eso se desarrolló la ciencia en occidente y en oriente no recién uno le hizo la pregunta al profesor Nelson o no tanto por lo menos porque no tenían la misma base de fe que nosotros sin esta base la ciencia no pudo haberse desarrollado como lo hizo también la razón el uso de la razón puede ayudarnos en nuestra fe personal y voy a explicar un poco como cuando Tomás el incrédulo cuando Jesús se encontró con Tomás el incrédulo él no le dijo che vos no tuviste fe viejo que hizo Jesús con Tomás le mostró su herida mira acá está poder ya creer se puede fortalecer tu fe cuando alguien en otra parte de la Biblia le dice a Jesús ayúdame en mi poca fe Jesús le bendice y la sanó a su hijo ayuda a mi fe y Jesús que hizo una obra poderosa pero usted algunos de ustedes me van a decir bueno pero Pablo dice que nosotros tenemos caminado por fe y no por vista que caminar por fe y no por vista no tiene nada que ver la fe no contrasta con la razón la fe contrasta con la vista eso sí lo que dice Pablo es que la duda no tiene no viene de la razón sino que viene de la vista él habla de esto en un contexto de escasez económica en 2 Corintios 5 diciendo que su tienda se deshace pero que el templo el edificio eterno de Dios se mantiene él estaba pasando por necesidad económica estaba pasando por un momento difícil todas las pruebas estaban en su contra parece pero él paró a razonar y Pablo dice no, no, no yo no ando por lo que veo yo ando por lo que sé por mi fe por la convicción que yo tengo un doctor me dijo que yo tengo que operarme porque tengo un quiste acá en mi cara y cuando me dijo que tengo un quiste en la cara yo dije uff cáncer uff había sido era un quiste porque cuando era chico no me sacaba bien los mocos se acumuló y me dijo no, una operación sencilla tranquilo eso acá vos te operás mañana salí no, nada nada que ver con cáncer ah, bueno qué bien y después me dice sí, pero tenés que hacerte un estudio de espirometría y qué eso es y viste que vos tenés asma entonces tenemos que ver si vos respirás bien porque te van a poner anestesia general y eso es complicado si vos no respirás bien o sea que me puedo quedar ahí entonces por lo que veo el doctor me dice no, tranquilo nada no te va a pasar yo ya hice cien veces esta operación todo purete pero yo veo que tengo asma que no sé qué y ya me asusto por otro lado cuando el médico mira tu análisis y te dice oh no tu trilicerio está un desastre oh tu colesterol uh mira vos comés un pedazo más de costilla y te vas salir de frente nomás allá del hospital con los pies para adelante salir del hospital y vos así no, yo ya me voy a cuidar yo no voy a más comer nada mi amor preparar el vino más allá lechuga vamos a comer toda la semana después vos salís vos salís vos salís de ahí y pasás ahí frente a Paulita Grilcia saliste con recién del hospital nomás y tu fe cayó por lo que viste por lo que oliste por lo que sentiste eso está hablando Pablo nosotros caminamos por fe no por vista lo que vemos no nos va a distraer de lo que nosotros sabemos en nuestro corazón y en nuestra mente que yo tengo un castillo un edificio eterno en los cielos esta tienda de campaña todo podría acá no es mi realidad entonces la manera de fortalecer mi fe es renovar mi pensamiento mi entendimiento según Romanos 12 1 que pasará cuando tus emociones cambien si vos no tenés una fe razonada si vos no entendés la palabra de Dios las doctrinas de Dios si vos no tenés evidencia contra aquellos escépticos que te dicen que Dios no existe podés decaer podés decaer en Mateo 6 Jesús le dice a los ansiosos y afanados miren las aves del cielo consideren los lirios del campo Jesús le llevaba a la gente a pensar cuando la gente se sentía mal una fe sin razón entonces es una fe indefensa la fe personal puede venirse abajo de la noche a la mañana si no se ha dado respuesta a dudas propias tras una cuidadosa reflexión una buena traducción de Romanos 8 5 al 6 dice porque los que viven conforme a la carne ponen ¿qué cosa? la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz poner la mente viene del griego froneo que significa pensar y termino con un testimonio de un hermano él perdió a su hijo de una manera muy trágica el chico tenía cuatro años el nene murió ahogado sentimiento peor que ese en el mundo no existe les puedo asegurar yo no me puedo imaginar lo que el dolor que ese hombre sintió y yo le pregunté ¿cómo hiciste Gerard? ¿cómo haces vos para vivir y despertarte todos los días y salir a trabajar y vivir y él me dijo cuando mi hijo murió yo no quería saber nada de Dios no quería saber nada de Dios pero me puse a estudiar la palabra me puse a estudiar la palabra día y noche y me encontré con la promesa que dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas ahí y hoy día yo no me despierto todos los días sintiéndome feliz y bendecido por Dios yo te voy a decir la verdad yo no me siento así todos los días pero yo sé estoy convencido y tengo muy buenas razones para creer que en el cielo yo me había encontrado otra vez con mi hijo y quiero terminar leyendo un proverbio a ver si está ahí proverbios 2 1 al 6 dice hijo mío si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia mis hermanos nosotros tenemos muy buenas razones para mostrarle al mundo que Dios es real no nos achiquemos frente a nadie si te encontrás desafiado en tu estudio universitario en lo que sea prepárate hay respuestas y no tengas una fe superficial deja de tomar leche y comer carne razoná tu fe estudia la palabra Lutero no tradujo la Biblia al alemán para demostrar que sabía que sabía griego Lutero tradujo la Biblia al alemán para que la gente estudie así que ese es el mensaje y esa es la relación entre la fe y la razón la razón por sí sola no te lleva a la fe el Espíritu Santo es pero la razón fortalece tu fe y te ayuda a tener valentía para enfrentar a un mundo que ataca tu fe la Biblia al alemán la Biblia al alemán